Amado que le daremos, agua de caracoles que críe cuernos. La mujer del Pedele es de cañosa y del Pedele de cara de rosa. Arriba Pedele, tu madre te quiere, tu padre también, todas que queremos, arriba con él. El pobre Pedele, que está pegado, se abrace al suyo, no tiene pegado. Yo Pedele, yo Pedele, yo menos, yo cañada, yo cañada y un jamón. El pobre Pedele, no tiene reloj, porque se le ha quitado un santiador. En este pueblo no hay hombres, no hay hombres, los caracoles, los soldados, variando los caminos. ¡Que ganaron! ¡Que viciaron! ¡Que corrieron! ¡Que ganaron! ¡Que correrán! ¡Ahora que viene el corrido va! ¡Uh! ¡Fueron burros, fueron burros! ¡Que aquí no se ven de baja! ¡Que lo que se ven de aquí, se van a coger en su santiador! ¡Aprima Pedele, aprima Corona, son de mis amores, ¡vamos a malos! ¡Vamos a malos! ¡Que no se ven de por silencio! ¡Uno a nuevo kamino! ¡A юán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!